Hola traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí por la zona de Almería, estoy de vacaciones, llevo unos cuantos días, la verdad que estoy comodísimo aquí, esta zona me encanta y no quiero hacer un vídeo de trading hoy, solamente quiero hablaros de una opinión que me preguntan muchos de los seguidores, que es sobre si es bueno hacer trading en agosto o no. Bueno, pues la verdad que, a ver, no es ni bueno ni malo, simplemente que el mercado en agosto se puede comportar de manera un poco distinta. Los que buscamos tendencias, normalmente en agosto no se suelen dar tantas tendencias o tan largas, digamos, como otros meses, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, pues básicamente porque los grandes traders y los bancos se van de vacaciones en este mes, por lo menos aquí en Europa, y claro, pues hay menos dinero en el mercado, entonces, pues no es lo mismo, no es lo mismo y no se mueve igual el mercado. Pero se puede hacer trading de cualquier otra manera, no hace falta buscar grandes tendencias y nada, hay muchas más estrategias y formas de operar, así que, ¿bueno o malo hacer trading en agosto? Pues ni vuelo ni malo, da igual, eso no influye, digamos, en si vamos a ganar dinero o vamos a perder, ni nada de eso. Simplemente, tened cuidado y listo, ¿vale? Y nada, pues estos días, como estoy totalmente de relax, tengo un poco aquí abandonado el canal también de Telegram, porque, bueno, no estoy colgando operativa porque estoy de vacaciones, lógicamente. Así que, nada, en cuanto termine mis vacaciones, volveré, volveré a ir colgando operaciones y también tengo novedades interesantes, un robot que estoy probando, que llevo bastante tiempo probando también, ya sabéis, que me gusta mucho también el tema de los robots, aunque ya sabéis que yo, los robots, me gusta controlarlos y no dejarlos en modo automático total, sino controlarlos y veréis lo que estoy haciendo dentro de poco porque va a ser muy interesante. Y os doy un anticipo que es para el DAX. Así que, nos vemos pronto. Dejadme vuestros comentarios aquí en el vídeo para saber si estáis haciendo trading en agosto o no y qué opinión tenéis de si se hace buen trading en agosto. Y nada, pues los que estéis de vacaciones, a descansar y nos vemos prontito. Saludos y feliz trading. ¡Chao!